hola gente o sea hola mis niquitas y niquitas como están aquí soy aca Hanmae Kotaro con un nuevo tutorial al canal y un comienzo en 2023 porque va a ser el primero que vamos a traer en el canal ya que como ustedes ya esperaban un nuevo tutorial así que bueno hoy le vamos a traer como crear nuestro randomizer de Donkey Kong Country así es y como se hace pues bueno tuve que descargarme el programa de Donkey Kong Randomizer en la página de Room Hacking y la verdad que eso requiere que tengamos la room base para que podemos hacerlo así que como lo tenemos que hacer pues sencillo lo tenemos que abrir pero si ustedes les sale ejecutar como administrador bueno lo pueden ejecutar igual así que lo abren y les va a salir así pero siempre tenemos que ir en File para que pueda funcionar el hack así que le damos en load y le damos en la carpeta de tutorial donde vamos a hacer nuestro hack room así que seleccionamos el juego base y luego nos va a salir estas opciones o sea que significa esto esto significa que son todos los enemigos que aparecerán en el hack room la verdad que están los de agua también a pesar si le damos el land o water así que siempre hay que tenerlos en cuenta así que lo importante siempre es seleccionar las cinco casillas por ejemplo randomizer al stage así que los de los nombres más bien quiero decir también es de los voces también para que para que vamos variando también es de los animales porque siempre importante en eso tres tres cuatro cinco así claro cinco así que aquí también por los colores o sea la paleta de colores de los personajes como diddy y donkey que por ejemplo donkey puede cambiar de color la corbata y diddy gong solamente cambia el color de su ropa así que de eso es lo que trata el randomize de colores también tenemos el randomize de la música o sea que va a ser aleatorio así que lo que no deben hacer es no seleccionar el modo caos porque van a tener saltos muy altos y la verdad que les va a costar jugar así que no lo recomiendo la última casilla porque esta casilla de de la música lo vamos a hacerlo después de crear el primer ronja así que prepárense porque lo vamos a crearlo con la opción de randomize así que lo que tienen que hacer es hacerlo y luego les va a salir que ya lo hemos creado o sea que es nos va a crear nuestra ron así que vamos a pasar la música de de lo que yo encontré tropical freeze y van a ver que esto funciona así es así que para que vean que esto es cien por ciento real no fake y si tienen que preparar porque a veces con la paleta de colores se pueden tener distintos colores así que espero que no salga tan tan bugeado o sea como espero que no porque tiene que salir normal o sea puede ser verde azul amarillo blanquito o los colores que si sean correspondientes porque hay algunos que no son muy atractivos que digamos así que le damos en empezar para que vean el resultado y si gente el nombre del mundo ha cambiado a tanque feliz así que para que también vean que aquí con los niveles también sufre un cambio de nombre y así como ahora cambia el color de la música del o sea de las máquinas y creo que este paleta de colores no me gusta no no es de mi agrado y la verdad que se ve muy feo si la verdad se ve muy feo la paleta de colores la neta y si entonces para que vea la diferencia que esto es funcional y para que se vea que los enemigos cambian entonces y si hay una rana en la jungla hay una rana sí así que vamos a proceder a hacer el siguiente que vamos a hacerlo de la siguiente forma así es así que es lo que tenemos que hacer bueno vamos a borrar este hack porque con la paleta de colores no nos gusta así que lo vamos a hacerlo nuevamente así que vamos a hacer el siguiente paso así es abrimos el programa nuevamente le damos en load y buscamos el juego base perfecto ya vamos a seleccionar las mismas casillas menos el de la música este y esto pero si nos si lo creamos en modo dinámico más raro distorsión no tenemos que seleccionar si o si para que funcione o sea que significa va a ocurrir algo espantoso así es así que ojo aquí la música va a ser como tipo creepypasta y porque si nunca han visto un hard room con música tipo creepypasta pues aquí mismo lo vamos a crear así que lo hacemos le damos en aceptar y ya lo tenemos listo para usar así que nuevamente vamos a pausar la música y luego vamos a abrir el room para que vean que esto ha cambiado y si gente ahora tiene música creepypasta da miedo la verdad sí no sé qué onda pasa acá pero crean que toca una canción bien rara que espanto que espanto no me gusta eso no no me gusta no 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 que miedo esto sí que da mucho miedo la verdad ya vamos a empezar con esta versión y nos sale forest angle station así es el mundo el nombre del mundo más bien quiere decir que también ha sufrido un cambio ya en plan bonanza ok ya ya y la música ha cambiado si será la misma que la anterior no lo sé oh qué es esto la música ha cambiado también acá ah ay no esto sí que jajaja qué olvídenlo olvídenlo ya al menos Donkey Kong tiene corbata de color verde bueno si se darán cuenta eh tenemos a esta concha nuestro eh o sea al frente nuestro si nosotros nos damos vuelta y nos vamos adelante a cambiar de enemigo y si o sea que se lo damos en dinámico y seleccionamos rayo de distorsión eh es por eso que va a salir este cambio entonces se nos sale nuevamente uuuu qué pedo y cambio de enemigo así es así que esto la verdad va a ser va a ser como algo bien rando la verdad por eso tengan cuidado que si van a crear un hard room randomizer hablen conmigo porque para que sea un poco más fácil entonces si cambiamos aquí va a ser abeja entonces una vez más cambia otro enemigo 呵 en vez de clop trap no sale uno jajaja Dios mio en serio y en vez de pájaros que no sale ahí también lo mismo abeja un crucia Uy no 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 Uy un Kunis una vez estas cosas salen así como de repente pero cuando no saben manejarlo en que momento van a aparecer va a ser un espanto la verdad y tambien sale este pajarito y si de aqui el animal a que que no esto se fue de las manos no hay nada ahi no se volvió invisible el animal en serio y si no esto si que es muy random la verdad no 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 siempre hay que tener mucho cuidado entonces si quieren cambiar enemigos igual les digo mantener la calma porque va a ser asi uy lo hacemos de nuevo no quiero cambiar quiero cambiar ya 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 esta mejor no no quiero esa rueda no esa rueda no esa rueda no por favor ay me acaban de mandar un susto no por favor ya 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 y pasamos el nivel mira y celebramos con la cancion de bonus jajajaja no te creo ay no esto suena perturbador ya en vez de pescado a ver vamos a hacer un cambio nooo la verdad que si entonces asi es como funciona el modo dinamico modo dinamico y raro y red distortion asi funciona este modo es como una version ultimate pero si les recomiendo que tengan cuidado y si quieren el programa recuerden en la en la descripción o en una caja o en un comentario lo voy a fijar para que para que no me reclamen por osea por por la ROM asi que mejor lo voy a colocar en un archivo de winrar para que lo puedan hacer asi que lo voy a colocar en un blog de nota y lo pueden descargar asi que para que no se lo olviden y si gente bueno espero que les haya gustado este lindo tutorial el primero de 2023 y muchas gracias por vernos asi que Sayaka Hannaekotaru se despide besitos ñac para todos chau